Vamos a una nota interesante. Fernando Cabañas, artista, músico, perteneciente al Grupo Novos, que se ha formado recientemente en este tiempo de pandemia con otros artistas. Están lanzando un nuevo material. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ernesto? Súper bien, súper bien. ¿Qué tal? Lo que significa estar fuera de los escenarios, pero estar trabajando, componiendo, interactuando quizás a distancia con otros amigos y compañeros músicos y con este nuevo material que ustedes están lanzando. Bueno, contanos cómo se gesta este proyecto que reúne a varios artistas como vos, jóvenes. Bueno, y como ya dijiste, nos estamos en plena pandemia el año pasado. Estábamos ya con planes de formarnos, de hacer cosas juntos. Ya nos conocemos desde el colegio, ahí por el centro también. Y teníamos ganas de formarnos. Se dio que justo se presenta este acontecimiento, ¿verdad? Mundial. Obviamente nos quedamos un poco bajón, pero como siempre se dice, el show debe continuar. Queríamos demasiado hacer ya nuestra música, hacer algo que nos gusta. Y decidimos no parar y utilizando el recurso, como dijiste, de internet, nos fuimos comunicando, componiendo las primeras canciones de esa manera, pasándonos, bueno, mira, tengo esta idea, tengo esta idea. Nos pasamos por WhatsApp y así cada uno de sus casas, en su computadora, iban armando, salieron las primeras grabaciones y cuando se pudo, nos juntamos, grabamos la primera canción y ya lo lanzamos inmediatamente. Obviamente también, yo creo que era la cuarentena también con todas sus complicaciones, pero se dio y hoy felices por presentar ya el segundo material audiovisual de la banda, ¿verdad? Que bastante contento hemos tenido de poder presentar esto al fin, ¿verdad? Bien, esto lo tenemos disponible, ¿dónde? Esto es gratuito, te consulto, Fernando, contanos un poco, porque los jóvenes quieren saber qué están haciendo aquellos jóvenes como ustedes, que producen, que interactúan, pese a las distancias, pero la existencia al internet y toda esa fortaleza anímica que ustedes tienen, permite que justamente puedan desarrollar y poder evacuar ese talento artístico que ustedes tienen. ¿Dónde están estos materiales? ¿La gente cómo puede interactuar? ¿Qué redes sociales? Contanos, por favor. Y mira, está disponible en forma gratuita, obviamente con acceso a internet en YouTube, ya lo lanzamos, estuvimos lanzando el jueves pasado el video oficial en YouTube, estuvimos anunciando todas nuestras redes, obviamente estamos también en todas las redes, Instagram, Facebook, TikTok. Y también la canción lo pueden encontrar ahí en Spotify, Deezer, SoundCloud, todas las plataformas de música que se suelen usar. Bueno, estamos ahí en todos lados también. Destacar que estamos trabajando por primera vez con una empresa paraguaya, una empresa joven también, que es la que se encarga de distribuir en todas las plataformas mundiales, vamos a decirle que es random song y nada, quería destacar más o menos, aprovechando. Bien, todo el proceso de rodaje y de preparación es inicialmente quizás por teléfono o quizás por alguna plataforma o como lo estamos haciendo ahora, pero cuando hay que hacer el rodaje y la filmación, se concentran unos minutos y sacan el material. Sí, mira, la verdad es que fue bastante rápido el rodaje, pero sí el tiempo de planificación y de guionar y todas esas cosas sí tomaron su tiempo, prácticamente no preparamos desde la quincena de diciembre, estuvimos preparando, ¿no? Y nos fuimos recién a grabar el 1 de marzo. Por sobre todo por las restricciones, por obviamente respetando también todo eso en lo que el gobierno nos estuvo disponiendo en el Ministerio de Salud, ¿verdad? Que les recomendaban no viajar, no salir de los departamentos y cosas así. Entonces nos guiamos por eso y recién pudimos ir el 1 de marzo, pero culminamos el rodaje satisfactoriamente, obviamente el resultado quedó óptimo. Y nada, lo hicimos de 1, vamos a decir, armamos una hoja de ruta que partió desde la eco-reserva de Matoví y fuimos bajando hasta Jaguarón. Lo hicimos prácticamente durante el día. También el guion mismo también lo diseñamos de esa manera para que sea, vamos a decirle que cronológicamente cada escena vaya siendo filmada cronológicamente en cada locación. Fue un trabajo de planificación bastante importante el guisimo, pero súper contento, ¿verdad? Obviamente todo lo que se planifique bien siempre resulta, entonces eso, contentísimo y ahí ya están los resultados también disponibles para todos. Bien, Fernando, bueno, contanos así ya antes de cerrar la nota y agradecerte por estar con nosotros. Bueno, ¿cuántos son los integrantes de Novos? ¿Cómo se distribuyen las tareas? Uno es guitarrista, pero después camarógrafo y otro también es baterista y después es editor y hace postproducción, otro es chofer, otro... ¿Cómo se reparten, digamos, las responsabilidades? Porque es como hablar de que el músico hoy en día tiene que ser todoterreno. El músico tiene que saber grabar, cortar, tiene que saber filmar, editar y también hacer postproducción. Y sí, la verdad es que el músico siempre es un rubro, una profesión que hasta ahora todavía sigue siendo bastante difícil, vamos a decirle que la financiación de todo eso, por lo general el artista en sí se debería de abocar a netamente su arte, pero no es así. Yo creo que justamente al ser un rubro artístico del audiovisual también es un rubro artístico y cada vez más estamos metidos en esto, ¿verdad? Porque mira, yo arranqué justamente así, yo salí del colegio y lo único que hacía era música, pero por el camino se fue dando, que se me dio la oportunidad de poder trabajar en televisión y ahí poder, vamos a decirle que ir entrenando mis habilidades para el audiovisual y fue así que yo adopté, vamos a decirle que este rubro que es al cual me dedico ahora. Entonces, eso yo traté también de inculcar a mis compañeros a que se interesen un poquitito también para poder ayudarnos y dividirnos las tareas, ¿verdad? Igual yo estuve a cargo de la dirección, yo dirigí todo el video, también hice cámara y también edité, pero obviamente conté también con la ayuda de uno de mí y aprovecho también para agradecerle a Madeo, a Mayra que estuvieron ayudándome con el audiovisual, a Emanuel con la logística, a Camila, a Bea, yo sabía quiénes son, así que un saludo grande y muchísimas gracias a Oscar y darle agradecimiento. Y nada, es importante que los artistas se involucren en otros aspectos que no solamente sean la música, porque es bastante lindo, o sea, por más que parezca de repente al principio difícil y costoso, es cuestión de organizarse como ellos, planificar algo esencial para que las cosas resulten y mira, lo hicimos con un presupuesto súper bajo, porque obviamente las cosas ahora mismo económicamente no están muy bien, pero lo logramos, yo creo que el resultado quedó bastante profesional y nada, es para mostrar, estamos muy felices de mostrar, así que en eso, los artistas hay que exprimirnos nomás, hay que sacarnos nomás de esa zona de confort que por lo general es para lo cual estamos educados. Claro, es la nueva versión de los músicos hoy en día. Es la nueva versión del músico de ahora que necesita hacer todoterreno y tener varias facetas para poder avanzar en el mundo tecnológico y mucho más en el mundo del audiovisual, donde todo es audiovisual y todo se sube a YouTube y a las grandes plataformas que son con materiales audiovisuales. Éxito, Fernando, nosotros nos encontramos en la próxima y estaremos hablando de otras iniciativas que ustedes tengan y sigan adelante con lo que están haciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ernesto, a todos los activos ahí encontrados, la mano y demás que estuvieron haciendo contacto, así que también muchísimas gracias a ellos. Un abrazo. Muchas gracias, Fernando Cabañas, del Grupo Novos, por estar con nosotros aquí en Paraguay TV. Nosotros hacemos una pausa y enseguida, por supuesto, siguen las noticias en la propuesta informativa de la mañana. Muchas gracias. Gracias.